Los veteranos de guerra dan la espalda al gobierno británico. Un grupo de antiguos combatientes ha despreciado este martes las medallas que recibieron por sus servicios a la patria, arrojándolas frente a la puerta principal del número 10 de Downing Street. Todos ellos desaprueban la intervención militar en Siria y el respaldo que le dio el Parlamento la semana pasada. Quiero expresar mi absoluto desprecio por la decisión del gobierno de bombardear otro país, decía el portavoz del grupo Ben Griffin. La guerra no soluciona nada, es una equivocación. Veteranos por la Paz tiene 169 miembros que participaron en distintos conflictos, incluyendo algunos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Están avergonzados de haber formado parte de todas esas guerras inútiles, explica Jim Rathford. La Segunda Guerra Mundial era necesaria, pero desde entonces la mayor parte se podrían haber evitado. Los bombardeos británicos comenzaron el pasado miércoles, horas después de que el Parlamento diera luz verde a la operación con solo el 60% del respaldo del Míticlo. Centenares de pacifistas protagonizaron aquel día una sentada de nueve horas frente a la Cámara de los Comunes.